Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy pues como ponen el título, bueno, llevo tiempo inactivo en el canal, eso sí que es verdad el último vídeo que subí fue el de la rutina de pierna, lo tenéis por aquí, vale, para los trialetas y tal bueno, pues se ha quedado pillado, no sé si se habrá grabado el vídeo, pero bueno, se había quedado la cámara congelada y bueno, vengo a presentarnos un poco los bañadores de 2018 que tengo, bueno, no sé si son 2018 pero son nuevos bañadores, nuevos diseños que los tengo conmigo para probar, tanto el de mi hermana de BFast que me lo ha pedido obviamente, y el mío de BFast, más el que tenía, os lo voy a enseñar, tampoco cambia mucho en la tela y tal cambia los diseños, así que nada, simplemente eso, le tendréis si queréis algún review y tal llevo ya casi un año con el mismo bañador puesto en al lado y tal, y si queréis que os de las impresiones apoyad con un me gusta, eso ya lo sabéis, como siempre así que nada, Carlos, además he estado un poco inactivo, he estado corriendo, no me llevo la GoPro he hecho el treno, no me llevo la GoPro, etc, vale, y cuando salgo en bici pues me llevo la GoPro y siempre está sin batería, como ahora, que está casi sin batería tengo pendientes un día en mi vida, vale, y mañana por ejemplo me voy a un evento de única Bikes que haré fotos, grabaré y tal, y bueno, para los que estéis aquí por las fotos aparte y tal pues estoy haciendo sesiones de fotos, ¿eh? donde estás enterando, en mi Instagram lo tienes todo en mi Instagram de fotografía y poco más, mañana voy al evento de única a probar las bicis tendréis el vídeo y tendréis fotos en mi Instagram y en todo, así que, todo eso así que nada, vamos a hacer honor a lo que pone en el título, que aparte me he comprado un nuevo ordenador likes y en los comentarios si lo quieres ver y poco más, así que tengo que ponerme todas mis ideas para editar algún vídeo para grabarlo y poco más, así que vamos con el vídeo, bueno, este es el bañador que yo ya tenía, que posiblemente aquí en la etiquetita vale, que estará aquí, vale, ya lo habréis visto este es el nuevo, nuevo diseño 2018, o al menos de cara a este año es lo que se va a estar viendo poco más, vale, Befast como veis por aquí, y este es el de mi hermana vale, Befast, también como veis por aquí eh, diferencias, pues casi ninguna, el mismo material eh, la telita por aquí el mismo material, telita por aquí eh, y por aquí, pues, mismo material y telita por aquí diseños bastante guapos, o sea, poco más que decir es de los de chica de los que lleva por la espalda, vale que lleva por aquí, y por aquí, por si alguna chica está interesada además pone Befast por aquí atrás y en el de chicos, pues pone simplemente discover, sí, o sea, descubre o sea, descubre el mar, vale y por aquí, pues, rollo pececillos anclas, eh, cuerdas barcos, eh, y por aquí pues, estrellitas, etc bañadores, etc, vale o sea, que poco más, está bastante guapo este, pues, es más rollo así, lo que viene siendo rojo logo tipo carbono etc logo de Befast que esto sí que lo ha cambiado, vale en los antiguos, por así decir o en algunos monederos pues, viene el logo antiguo y ahora viene, pues, el logo con la chapita vale, igual que en el de chicas creo que estaba por aquí ¿dónde está? aquí, vale pues, aquí está el logo con la chapita y aquí, pues, no lo ponía es una de las pocas diferencias el material creo que sigue siendo lo mismo las costuras, en las mismas, vale poco más, por aquí eh, este tiene un año conmigo ha nadado, este, pues me lo he puesto hoy para probarlo y poco más así que nada las impresiones con este eh, por aquí veréis que está algo ya de castaillo eso es porque voy al spa vale, o sea, después de nadar yo voy al spa entonces, pues el suelecillo o cuando sales de la piscina que sales y directamente apoyas el culo sea para beber sea para ir al lavabo sea para tal pues eso, vale aparte yo voy a decir que los bañadores para por ejemplo en verano exactamente cuando salgo con el neopreno y me pongo en verano neopreno como tengo pensado o sea, tengo que ir a probar obviamente estamos en invierno no voy a nadar en invierno el orca sonar que me compré hace nada que tendréis también por aquí un vídeo así que nada eso eh, me lo suelo poner en verano obviamente normalmente cuando voy a nadar o en un triatlón me llevo el triunfo no debajo también debajo que lo tenéis por aquí en un vídeo así que nada eso en verano me pongo el neopreno y debajo el bañador porque si no me pongo el neopreno o sea, el triunfo no y hace muchísima calor entonces eso es más para la temporada o triatlones vale algo así y poco más así que eso el bañador tiene bastante traya yo os recomiendo por el precio porque valen en la página web que lo tenéis aquí en la descripción y si no me escribís y lo podréis conseguir con cierto descuento vale que depende de la temporada pues va variando creo que actualmente pues podemos conseguir un 5 o un 10% de descuento contactando conmigo obviamente así que nada si estáis interesados yo os recomiendo tener dos bañadores obviamente yo que soy un mala cabeza pues me los llevo siempre los dejo en la mochila pero normalmente pues alguna vez se me olvida que lo voy a hacer así que nada vamos a ver que nos parece pero bueno son buenos bañadores para nadadores y especialmente para triatletas así que yo de momento estoy bastante contento a los dos les queda bueno al uno creo al rojo le deberá quedar otra temporada espero que una tercera aunque ya por diseños ya no por material sino ya por diseños pues ya dice la gente oye chico cambiala son bastante buenos ¿sabes? y a veces me siento hasta mal que sean tan buenos ¿sabes? los materiales tanto de bici tanto de tal porque me gusta renovar diseños ¿sabes? entonces tantas temporadas pues hay ya que cambiar no sé si te pasa lo mismo déjamelo en los comentarios así que nada pues espero que me dure otra temporada más el rojo y dos temporadas el azul esperemos a ver qué tal y déjame en los comentarios cualquier vídeo cualquier pregunta que tengas dale me gusta si te ha gustado el vídeo y nos vemos no sé